Navarra ha necesitado esto hace muchos años. Es verdad que en la orquesta hemos podido tocar muy de vez en cuando una obra contemporánea de un Navarro actual o alguien residente de Navarra actual, pero siempre ha sido sin alguna manera de coordinación, una cosa de casualidad. Yo creo que es muy importante. Estamos hablando de grandes jóvenes compositores que en el año 2050 van a ser los clásicos como Ramacha o Leoz. Necesitamos una proyección de estos compositores.